El título del sermón en esta tarde es, Cegaremos si no desmayamos. Cegaremos si no desmayamos. Estamos ahí en Gálatas 6, en el versículo 7, y dice, No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y nos vamos a enfocar en esos versículos, y nos vamos a enfocar específicamente en el trabajo, y por qué no nos debemos de desmayar. Tengo además varios puntos. Por lo regular, cuando preparo los sermones, no trato de preparar sub-puntos, pero en este sermón preparé sub-puntos porque se me hizo importante ser un poco más en detalle, porque lo más difícil de la vida cristiana, a veces, o una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, es el trabajo del Señor. Y no nada más es el trabajo que vemos públicamente de asistir a la iglesia constantemente, o de leer nuestras Biblias, o de orar, o de ir a ganar almas, o de criar nuestras familias, pero también existe el trabajo de mantenernos firmes en la fe, de estar constantemente pensando en Jesucristo, de mantener el enfoque en la gloria. O sea, entran los pensamientos malos, o entra la depresión, o entra la ansiedad, o entra la insentidumbre, y lo que tenemos que enfocarnos es de que Dios nos da una promesa, de hecho nos da un mandamiento, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos, y dice, a su tiempo. Yo creo que uno de los problemas más grandes de la vida cristiana es de que es al tiempo de quién? De Cristo. Y a veces nosotros hacemos el trabajo y no vemos fruto de esa labor, pero es lo que vamos a cubrir hoy, de que Dios tiene un tiempo que no siempre es el tiempo de nosotros. O a veces no comprendemos su tiempo, y entonces es muy difícil, especialmente cuando estamos batallando con tribulaciones o con pruebas de la vida que Dios nos pone en nuestra vida, ¿qué es el propósito de las pruebas? ¿Es para que las sobrepasemos o es para la gloria de Dios? Y hoy los voy a dejar con el punto de que es para la gloria de Dios, y en esa gloria nosotros también vamos a poder disfrutar de ese fruto, y vamos a poder ver que sobresalimos, pero no para que nos sintamos, para que tengamos un aire de arrogancia, un aire de todo lo puedo, sino un aire de humildad, de entender que Dios es el que hace el trabajo, si nosotros sembramos, Él nos va a dar el fruto. Cegaremos, si no nos desmayamos. Entonces, vamos a empezar por definir unos términos, primero obviamente son términos básicos, pero hoy en día ya no es algo muy común, antes la gente sembraba sus propios jardines, la gente tenía su propia manera de contribuir a su familia para comer, tenían animales, ahora todo lo hacemos en el supermercado. Entonces, aunque comprendemos estos términos, es bueno nada más definirlos otra vez para entender de lo que estamos realmente platicando. Sembrar, básicamente es arrojar o esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin, o es desparramar, esparcir, dar motivo, causa o principio a una cosa. O sea, cuando nosotros estamos hablando de sembrar espiritualmente, es por eso que vamos a ganar almas, lo que estamos haciendo es que estamos sembrando semillas espirituales. Y va a dar el mismo fin o el principio o una causa a algo espiritual. Y luego el cegar, no es sinónimo con cosechar, pero es sinónimo con cosechar, en el sentido de que cuando uno cosecha una siembra, está levantando todo. El cegar es un poquito más específico en el que uno levanta lo bueno y deja lo malo, o deja tantito de lo bueno para que siga creciendo la siembra. Entonces, la cosecha por lo regular trata de levantar todo, pero el cegar, el principio bíblico de cegar, porque en el Antiguo Testamento levantaban la mayoría de lo bueno, pero también era ley de que tenían que dejar para los que no podían proveer por su familia, de que ellos podían entrar a esos jardines o a esa siembra y levantar de esa comida que quedaba. Y luego aparte, también existe cuando uno ciega, o sea, lo malo que uno va a dejar. Y espiritualmente es el mismo concepto. Vamos a ver eso. Entonces, volteé sus Biblias a Génesis, pero además aquí una nota. Entonces, cegar es cortar mieses o hierba para recolectarlas. Cortar, cercenar, impedir bruscamente el desarrollo de algo. Entonces, cuando nosotros cegamos, estamos, o sea, esparcimos la semilla de Dios. Y están pensando y pensando, y el cegar es cuando paramos ese proceso y terminamos el proceso para que exista el fruto de la salvación. O sea, que acepten a Cristo, o les contestamos la pregunta espiritual, o les ayudamos a crecer con una enseñanza o el discipulado de los individuos. Una nota, si Dios nos da a entender que las temporadas de ambientes siempre van a existir hasta que regrese espiritualmente, y vamos a, estamos en Génesis 8, este es el versículo que me dio esta nota. Entonces, podemos confiar que siempre va a existir una temporada de sembrar la palabra y de cegar almas. Porque una de las teorías o una de las doctrinas que existe, y no vamos a cubrir esa doctrina, pero una de las doctrinas falsas que existen es una doctrina de la pretribulación, de que Cristo nos va a raptar y de repente no vamos a saber qué pasó en la tierra. Una de las teorías es que Dios, cuando Jesús regrese la segunda vez, antes de que regrese, nos va a raptar a todos los que somos salvos y vamos a estar sentados aquí. Por ejemplo, la doctrina falsa dice que aquí vamos a estar y de repente la mitad de la congregación desaparece y los demás están aquí y vamos a estar en un estado de shock si no somos los que somos elegidos. Pero eso no es bíblico. Y la razón que estoy explicando esa doctrina es porque esa doctrina causa que muchos cristianos usen esa doctrina como excusa para no ir a ganar almas porque ellos piensan que no van a estar aquí para el tiempo de gran tribulación. Y vemos bíblicamente que cuando hay mucha persecución o tribulación de los cristianos, ¿qué existe también? Existe mucho fruto para Cristo. O sea, el cristianismo, la iglesia, la congregación crece. O sea, entre más oposición, más crece. Dios va a proveer más porque así es como es el plan de él. Entonces vemos en Génesis 8.20, Dios nos dejó esa palabra porque también ayuda a sobrepasar ideas idiotas como la del calentamiento global. Mucha gente dice que el globo, el mundo se está calentando y que estamos destruyendo el planeta y que nos vamos a matar. Pero eso no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Aquí dice en Génesis 8.20, esto es después del diluvio. Dice, Y percibió Jehová un perfume grato y dijo Jehová en su corazón, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega. Y el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Entonces, si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, no nos vamos a preocupar por el calentamiento global, porque Dios nos dice que mientras permanezca la tierra, no cesarán la cementera y la ciega. Y esto también puede tener una aplicación espiritual, pero también estamos hablando literalmente de la siembra y la ciega, que uno dice, la gente dice, Estamos destruyendo, no vamos a tener suficiente comida. Dios no dice eso. Dice, El frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Lo que sí va a existir va a ser la corrupción, que estamos viendo hoy en día, de con la comida y con la distribución y con la falta de ranchos y de granjas y de siembras y de cosechar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios estableció. Eso es nosotros como hombre impio, como hombre que peca, tiende a la corrupción. Y si no son de Dios, entonces van a hacer todo por el dinero. Entonces no les importa si alguien tiene la alimentación correcta o el dinero. De hecho, el hermano René nos dijo que en Haití, después del temblor que tuvieron hace varios años, hay más corrupción. Y qué es lo que pasa, es que a esos países que son corruptos, les mandan ayuda en manera de dinero y de comida y de ropa, pero los gobiernos toman eso y ellos se lo quedan y no lo distribuyen a los individuos. O sea, entonces no es que haya falta de las temporadas o de las comidas, sino de que exista la corrupción del hombre. El segundo punto que vamos a cubrir y vamos a hacer varios subpuntos es que cosechamos, y aunque les diga que no es sinónimo, usé la palabra cosechamos porque es algo más común, pero cegamos o cosechamos lo que sembramos. Y eso es muy importante y uno dice, pastor, ¿por qué nos está dando un tema tan simple? Porque desafortunadamente yo creo que la gente a veces no entiende los temas simples o prefieren buscar algo más complicado. O sea, bíblicamente lo más simple es si cosechamos la fe, la salvación por fe y es un regalo, vamos a cosechar individuos espirituales que son salvos. No por hechos, como muchas religiones lo hacen, que luego están enfocados en que ellos tienen que ser buenas personas, de que tienen que seguir los mandamientos. Y esto también lo podemos aplicar en nuestras vidas. A veces cosechamos, ciertos eventos en nuestra vida empiezan y estamos en medio de esa siembra y cosechamos algo que no esperábamos y la realidad es de que sembramos mal, aunque no pensábamos que habíamos sembrado mal. O a veces sembramos bien y cosechamos bien también, o segamos bien, ¿verdad? En Mateo 9, y mientras que leo Mateo 9, ustedes están en Mateo 13, volteen a Mateo 13, yo les voy a leer en Mateo 9, dice, versículo 35, dice, Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo acache en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desemparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. En otras palabras, Jesús nunca se enfocó en todas las cosas que nos distraen a nosotros en el mundo. O sea, Jesús estuvo en su ministerio tres años y medio aproximadamente y cuando Él vio al mundo, cuando Él vio a la gente, vio con compasión que estaban perdidos y no nada más es que están perdidos, sino que van a dónde? Al infierno. Esta aplicación es muy importante porque lo que debemos de sembrar siempre es Jesús. Pero no Jesús como las falsas religiones, Jesús, el de la palabra de Dios, el de la Biblia, ¿verdad? Debemos de sembrar a Jesucristo de la Biblia. No un Jesús que fue un profeta o un Jesús falso creado, sino Jesús que es Dios eterno de eterno, que vino en la semejanza del hombre y tomó todos los pecados del mundo. Y uno dice, ¿cómo me va a ayudar esto en mi vida? Porque si nosotros tenemos la base correcta, podemos entonces andar en todo lo demás en nuestra vida. Nuestros negocios, nuestras familias, nuestra actitud, todo cambia cuando nos enfocamos en lo principal. O sea, Dios dice en su palabra que Él va a proveer para nosotros comida, que nos va a dar qué debemos de poner, o sea, ropa, las cosas necesarias para existir. Pero desafortunadamente nos desenfocamos y queremos el carro nuevo, o la casa nueva, o lo que uno quiera pensar. Pero lo que debemos de enfocarnos todos los días es plantar a Jesús. O sea, debemos de sembrar la palabra de Dios. En Mateo 13, están ahí en Mateo 13, y vemos en los primeros versículos, dice en Mateo 13, en Mateo 13, en Mateo 13, en Mateo 13, dice, les relató otra parábola, y este es Jesús hablando, diciéndole, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Mas él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y en el tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Y lo más interesante de esto es de que esta palabra cizaña, yo crecí toda mi vida escuchando esta palabra. Yo nunca sabía que tenía que ver con la siembra y cegar. Yo siempre, uno como hispano sabe que es cizaña, cizaña es algo negativo. Dice, ah, vino fulanito de tal a la casa y venía con la espada desenvainada y vino a sembrar, ¿qué? Cizaña. Cizaña es oposición, ¿verdad? Es causa división. Y yo no sabía que era un término botánico, entonces se me hizo más interesante todavía. La cizaña, les voy a dar la definición, es en la botánica, es planta graminea de granos tóxicos común en los prados y en los cultivos que impide el crecimiento de los cereales. La definición número dos es, una botánica denominación que se da a cualquier planta silvestre que crece con exuberancia. Cosa que, y luego vemos la aplicación emocional o psicológica, dice, cosa que hace daño a otra, echándola a perder, intento subsanar del error. O la cuarta definición, meter o sembrar cizaña coloquial, motivar, recelo o discordia. En otras palabras, el mismo efecto que tiene la cizaña en la siembra, también tiene nosotros cuando tenemos en la congregación o en el mundo, cizaña espiritual. Pero, ¿qué dice el, 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 o sea, el, dice el padre de la familia, dice, déjenlo, porque si arrancan la cizaña, pueden que arranquen, que la buena siembra, ¿verdad? el buen grano. Dice, déjalo ahí, ¿qué, qué les dijo ahí en, en versículo, más él dijo en el versículo 29, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, el enfoque, no era de corregir, lo que no se puede corregir. En otras palabras, nosotros debemos de ser separados del mundo, pero no, no vamos a poder, no vamos a poder parar el mundo de hacer lo que está haciendo. Lo que nosotros nos debemos de enfocar, ¿qué es? En la siembra. O sea, ¿qué hizo el padre de la familia? Él se enfocó en la siembra, dijo, no te preocupes, porque al tiempo de cegar, lo malo lo vamos a echar al fuego, y lo bueno va a entrar al granero. Ese es un, y aquí, y, sabes que no me quiero adelantar, en el versículo 36, Jesús nos explica esta parábola, dice, entonces Jesús despidió a la multitud, y se fue a casa, y sus, y sus discípulos, vinieron a él, y le dijeron, declaranos la parábola, de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla, es el hijo del hombre. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. Cuando nosotros vemos el evangelio, siempre debe de ser con la palabra de Dios. Dice, es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla, son los hijos del reino, esos somos nosotros, y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que hace tropezar, y a los que hacen iniquidad, y los lanzará al horno de fuego. Ahí será el lloro, y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán, como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nuestro enfoque debe de ser, en sembrar la palabra de Dios. No vamos a poder corregir lo que, lo que además Dios puede corregir. De hecho, el trabajo de la separación espiritual, al final, ¿de quién es? De los ángeles. Ellos son los que van a cegar, y van a lanzar lo malo al infierno, y lo bueno va al cielo. ¿Verdad? El segundo subpunto es de que primero debemos, cuando cegamos o cosechamos lo que sembramos, es que debemos de sembrar a Jesús, o la palabra de Dios. Jesús nos da el mandamiento de sembrar al espíritu. En Gálatas, mientras yo estoy en Gálatas, ustedes pueden voltear a Hebreos para el próximo subpunto. En Gálatas 5, versículo 19, vemos, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, y cosas semejantes a estas. De las cuales os denuncio, como también yo os denuncié, que las que hacen tales cosas no herederán el reino de Dios. Pero el versículo 22 nos dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero el fruto viene de cuál semilla? De Jesús. Y este es un concepto muy importante entender, porque si no entendemos quién es la semilla, sabemos cómo viene la salvación. ¿Quién murió? La semilla dice, después vamos a ver, que dice que la semilla tiene que morir para dar fruto. ¿Quién murió en la cruz para el fruto que somos nosotros? Cristo. O sea, es algo muy importante porque la gente siempre quiere agregarle obras o hechos a la salvación y no existe porque la única semilla que da vida eterna es Jesucristo cuando derramó su sangre. ¿Verdad? Entonces, Diego, ya acabé con esto. El próximo punto, entonces el primer punto es que cosechamos o cegamos lo que sembramos. El segundo punto es que cosechamos o cegamos la misma semilla que sembramos, pero también el diablo hace lo mismo. Y este es un punto muy importante por dos razones. Número uno, hoy en día hay un ataque contra los individuales con la confusión de que no existen nada más hembra y hombre, ¿verdad? O mujer y hombre. O sea, quieren decir que existen otros tipos de individuos, pero esos individuos no existen. ¿Verdad? Y este punto es muy importante porque uno nada más puede dar de su, puede nada más, lo que siembra, o sea, nada más puede tener de su misma semilla, perdón. Entonces, por ejemplo, nosotros como humanos, la única manera de tener a otro individuo o atraer a otra vida a este mundo es con una mujer y con un hombre, un esposo y una esposa, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Entonces, esta noción de que existen los homosexuales o los transvestis o los transgender, como dicen, todo esto, no, es una idea falsa porque ellos no pueden reproducir nada. Y es lo mismo con las semillas, o sea, la semilla, una semilla que da rosas no puede producir melones, y los melones no pueden producir naranjas y las naranjas no pueden producir plátanos. Y los plátanos definitivamente, no como la evolución dice, no pueden producir un chango, aunque mucha gente hoy en día cree que los plátanos, que todos venimos de un chango que produce los plátanos y, mejor ni confundirlos, pero es una idiotez. En Proverbios 11, ustedes están en Hebraos, pero en Proverbios 11, 18, dice, El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón seguro. O sea, lo único que podemos nosotros sembrar es la justicia, y la única justicia es por la salvación de Cristo. O sea, las obras no valen nada, sino primero tenemos el fruto del Espíritu. El subpunto aquí es, el trabajo de sembrar y cegar es un trabajo difícil. Esto es muy importante porque, si vamos a sembrar una semilla que nos da lo mismo, o sea, cosechamos o cegamos lo mismo, también tenemos que entender qué tipo de semilla estamos usando, porque si sabemos qué tipo de fruto es el que estamos buscando, sabemos cuánto esfuerzo va a tomar. Por ejemplo, si uno planta una hierba mala, no necesita uno mucho esfuerzo. De hecho, una hierba mala no necesita ni que les ayudemos a plantarla, ¿verdad? Todo el mundo se queja de que la hierba mala siempre crece donde sea. De hecho, cuando alguien es muy hostigoso, o una persona, yo me acuerdo que una frase muy común en el mundo hispano, de que cuando una persona dice que se va a morir, pero nunca se muere, y no estamos hablando negativo, ya sabe uno, en los países hispanos somos muy exagerados, y ya me voy a morir, y ya me voy a morir, estoy enfermo, ya me voy a morir, los abuelitos siempre se están quejando, y nunca se mueren, ¿qué es? Dicen, es que es hierba mala, hierba mala nunca muere, ¿verdad? Es lo que decimos, y ese es el, entonces tenemos que entender, entonces hierba mala no necesita trabajo, eso solito va a venir. El que, lo que necesita trabajo, es sembrar la semilla buena, la semilla de Jesucristo, es bastante trabajo, vemos en Hebreos 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún, y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia herederán las promesas, se está diciendo, no seas, no seas flojo, y con, y, y, y con ese ejemplo, vas a heredar que la fe y la paciencia de las promesas. Proverbios, mientras ustedes, volten al libro de Juan, Juan 4, les leo Proverbios 22, dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad, segará, y la vara de su ira, será consumida. ¿Cómo va a ser consumida? Pasamos que bien van a ser los ángeles que nos van a lanzar al infierno. En Juan 4, 35, nos dice, no decís vosotros, aún falta cuatro meses para que venga la ciega, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que ciega, juntos se regocijen. Porque en esto es verdadero el dicho, unos, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labréis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Este es un punto muy importante por varias razones. Estos versículos son muy importantes. Número uno, vemos ahí que dice, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que venga la ciega. Muchas veces yo leía eso, y hasta últimamente que estaba preparando este sermón, se me pegó el veinte de que, a veces nosotros hacemos excusas, por hacer el trabajo, es que no sé dar el evangelio. Nosotros vamos a ganar almas, si uno puede venir a ganar almas con nosotros y no saber el evangelio, pueden ser un, pueden ser alguien en silencio, o sea, nos pueden ser un compañero en silencio, y pueden estar observando y aprender el evangelio para que eventualmente uno lo pueda dar, ¿verdad? De hecho necesitamos más gente que nos ayude. Pero aquí dice, ellos vieron y dicen, ¿sabes qué no? Faltan cuatro meses, aunque es claro, a veces es claro, así existe, ¿verdad? Uno dice, lee las instrucciones y siempre dicen, en seis meses van a salir los melones, pero puede que esté bien fértil la tierra y llueva bastante, y a lo mejor vienen dos meses en lugar de seis. Pero lo que está diciendo aquí Dios es, no hagas la excusa de que dice, a las instrucciones dicen seis, entonces aunque están listos en dos, no voy a ir hasta el seis. Para el tiempo que tú vayas al sexto mes, ya no va a ver nada, se va a podrir. Si me explico, la oportunidad es ahorita, ¿y qué dice Dios? Ya está todo listo. La mía está lista. Vayan y hagan el trabajo. Luego, aquí en el último, vemos que no nos debemos decepcionar del trabajo, porque hay muchos que ya han hecho mucho trabajo por nosotros. En el versículo 38 dice, yo os he enviado a cegar a lo que vosotros no labrastéis, lo que ustedes no trabajaron. Otros labraron, otros trabajaron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta iglesia tiene aquí más de 40 años, tiene como 60 años, o sea, y los frutos que nosotros estamos recibiendo son frutos de otras labores. A veces nosotros entramos y la gente ya estaba lista para aceptar a Cristo por otro trabajo, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder recibir eso. Y también tenemos la oportunidad de hacer el trabajo para que otros puedan tomar ventaja de ese trabajo, de nuestra siembra, ellos pueden cegar. Hay que entender que a veces nosotros no vamos a ver ese fruto. Y por eso el fruto del trabajo de sembrar y cegar es un trabajo difícil, pero si lo entendemos, no nos vamos a decepcionar. Y eso también nos ayuda en nuestra vida diaria, porque a veces no vemos todos los frutos de nuestro trabajo, pero sabemos que va a haber fruto. Toda decisión tiene consecuencia. Toda decisión tiene consecuencia. Entonces toda siembra tiene fruto. A veces el fruto no es bueno, pero tiene fruto. A veces el árbol sale y no tiene fruto, entonces ese es el fruto de algo malo, no tiene fruto. ¿Sí me explico? Vemos aquí en 1 Corintios, ustedes vayan a Génesis 37, pero en 1 Corintios 3, versículo 5, dice, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo está dando una instrucción de que no importa quién es el trabajo, la gloria es de Dios. Y que la base, la fundación de nuestra vida es Jesucristo. Porque a veces uno quiere tomar crédito por el trabajo de cosechar o por el trabajo de cegar o por el trabajo de sembrar, pero es un trabajo en conjunto. Y si entendemos ese trabajo que es difícil, vamos a tener ganas o cuando no tengamos esas ganas vamos a darnos ánimo con la palabra de Dios para seguir haciendo el trabajo. Todo lo demás es extra. O sea, vivir la vida, ir a comer una cena buena de vez en cuando, disfrutar tiempo con nuestra familia, tener un trabajo que nos pague la luz y que nos pague la gasolina, todo eso es extra y Dios no quiere que no lo disfrutemos, pero no quiere que sea el enfoque de nuestra vida. El enfoque tiene que ser el correcto. Vamos a los últimos puntos y con esto empezamos a cerrar el sermón. La temporada de cegar, este es el punto número tres, la temporada de cegar es diferente a la temporada de sembrar. Dices, pastor, todo esto es lógico, sí, pero no es lógico cuando estamos en la batalla. Aquí vemos en Génesis 37, versículo 1, estamos hablando de José, dice, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Y la razón que escogí esto es porque es el principio de la historia de José. Si tuviéramos tiempo y les inculco que lo lean, leen de que José fue vendido, lo iban a matar, fue vendido a esclavitud, o sea, fue acusado de adulterio, estuvo en la cárcel, o sea, tuvo muchos obstáculos y al final salió como el número 2, o sea, de la nación de Egipto. Él fue la salvación de Egipto por la mano de Dios y vemos en Génesis 41, versículos 46, dice, y era José de edad de 31 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. O sea, vemos que fueron 17 a 27 son que, son 10 años y luego 31 son otros 3, 4 años, o sea, 14 años de pruebas, 14 años de que José estuvo en la cárcel, de que lo acusaron, de que batalló, de que lo vendieron, de que sus hermanos lo odiaron, todo ese tiempo para que él fuera el número 2 y luego si acabamos la historia, dijo, ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo hizo por bien. Al final, sus hermanos adoraron, o sea, no adoraron, pero le tuvieron respeto a José porque él era el segundo en todo el reino de Egipto cuando estuvo, cuando no había comida. Es muy interesante, pero Dios plantó la semilla mucho antes, pero la temporada de cosechar o de cegar fue diferente que la temporada de sembrar. A veces hacemos todo, a veces vamos, el hermano René y yo hemos ido muchas veces y no, nadie acepta a Cristo y nos dicen que no, y que no, y que no, pero ¿sabes qué? Dios dice que si seguimos eventualmente vamos a ver esos frutos y si no los vemos aquí en esta tierra los vamos a ver en el cielo cuando conozcamos a otros individuos que fueron los que recibieron a esos individuos a Cristo. Vamos a dar otro ejemplo y con esto ya lo llevamos al último punto, cegamos mucho más de lo que sembramos, nada más les voy a dar un ejemplo, una mazorca de maíz contiene de 500 a 1200 granos de maíz, un tallo contiene 1000 a 2400 granos de maíz y eso es por una semilla que fue sembrada, o sea, nuestra semilla es importante, lo que nosotros hacemos en esta vida es importante para Cristo, si nosotros nada más sembráramos una semilla eso va a dejar mucho fruto, imagínense todos los que sembramos cada semana, el diablo no va a poder parar la palabra de Dios, o sea, nosotros tenemos a nuestros hijos, tenemos que pensar de la próxima generación, de la próxima siembra, de la próxima cosecha, porque Dios siempre va a multiplicar más de lo que nosotros podamos entender, en Isaías 55, y ustedes voltean a Romanos 5, en Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que para que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, nosotros vemos que el trabajo, la palabra de Dios no va a volver vacía, o sea, nunca nos debemos de desanimar o desmayar porque Dios nos dice que el trabajo es difícil pero da fruto, el trabajo espiritual, a veces nosotros hacemos trabajo y yo he empezado negocios y he hecho, y he empezado trabajos y le he hecho bastantes ganas y bastante esfuerzo y no vemos frutos y aparte de eso desaparecen, hace varios años entré en negocio con alguien que teníamos, estábamos ganando buen dinero, estábamos vendiendo teléfonos celulares y me robó todo el negocio, o sea, desapareció, pero con la palabra de Dios yo no tengo que temer de eso porque no importa cuánta gente nos robe el tiempo o nos robe congregantes o a lo mejor nos roban la iglesia, hace varios años entraron y robaron cosas en la iglesia, el trabajo de Dios va a seguir y no va a regresar vacío, en Romanos 5 versículo 2 se dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo pero no se imputa pecado no habiendo la ley, no obstante reino la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir así también fue el don más no como el pecado porque si por el pecado de uno muchos murieron mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre Jesucristo y el don no fue como por uno que pecó pero ciertamente el juicio vino por uno para condenación más el don es de muchos pecados para justificación porque si por un pecado reinó la muerte por uno mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinará en vida por uno Jesucristo así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de la vida porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos y la ley entró para que el pecado abundance pero cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reina para la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor o sea el punto de esto es de que vamos a cosechar lo que vemos digo lo que lo que sembramos pero también vamos a cegar mucho más de lo que sembramos o sea Cristo va a tener a sus santos con él porque él murió en la cruz él estableció todo pero también el diablo ha plantado sus jardines y el infierno va a estar llenos 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 de almas que fueron al infierno entonces vemos que por el pecado de Adán muchos van a sufrir la eternidad pero por la muerte de Jesucristo muchos van a tener la eternidad el último punto es el más importante y con esto terminamos estamos ahí en 2 Corintios versículo 2 Corintios 4 no te canses el último punto es no te canses o como dijo Gálatas desmayes no te canses no seas débil o sin vigor o deprimido o sea no te canses 2 Corintios 4 versículo 1 dice por tanto teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo pero no angustiados en apuros pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal de manera que la muerte obra en nosotros y vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual también hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que la res que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros porque todas las cosas son hechas por amor a vosotros para que la abundante gracia mediante la acción de gracias de muchos redunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior sea de se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque nuestra leve aflicción la cual es momentánea produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a las que no se ven porque las que se ven son temporales más las que no se ven son eternas o sea estos versículos son bien poderosos o sea que nos dice el versículo 17 con esto terminamos porque nuestra leve aflicción a veces nosotros queremos hacernos los pobrecitos y no tenemos yo soy yo soy culpable de eso no tengo tiempo tengo mucho trabajo la familia a veces no y que dice la Biblia todo eso es una leve aflicción y luego aparte de esto no estamos más hablando de eso cuando nos ataquen por ser cristianos cuando nos nos acusen falsamente cuando nos digan que a lo mejor hasta vamos a la cárcel o hasta la muerte que dice porque nuestra leve aflicción la cual es momentánea produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria o sea las escalas de la gloria están en lo positivo no están balanceadas están en desbalance la gloria pesa más perdón acá ¿verdad? que la aflicción esta es la gloria esta es la aflicción si me explico no es un balance sino es un desbalance nosotros nos debemos enfocar en el desbalance la gloria es lo que importa y a veces la vida nos va a tratar mal y a veces la vida va a ser difícil pero Dios dice esta es una leve aflicción dice no mirando nosotros a las cosas que se ven y si vemos muchos problemas sino a lo que no se ve porque las cosas que se ven son temporales tú y yo vamos a morir un día más lo que no se ve no se ven son eternas entonces con esto nomás quiero dejarles que no debemos de cegar digo cegaremos si no desmayamos vamos a empezar digo vamos a cegamos o cosechamos lo que sembramos cegamos o cosechamos la misma semilla que sembramos pero también el diablo hace lo mismo la temporada de cegar es muy diferente a la temporada de sembrar o sea yo siembro rosas en enero y no veo las flores hasta marzo abril o mayo cegamos mucho más de lo que sembramos y lo más importante es que si entendemos estos conceptos entonces no nos cansamos no nos desmayamos seguimos en el trabajo porque sabemos que a su tiempo Dios nos va a dar el fruto con esto vamos a cerrar Padre nuestro que estás en los cielos gracias por el día de hoy gracias por esta palabra Dios danos ánimo danos fuerzas danos ganas de querer estar en esta lucha de querer ir y predicar tu palabra y tenemos problemas tenemos retos cosas individuales que tenemos que sobrepasar cada uno de nosotros tenemos cosas que a veces el peso se nos hace muy difícil de cargar pero tú nos prometes en tu palabra que esta es una aflicción leve y que no se compara al peso de la gloria entonces déjanos seguir agregando a ese peso el trabajo espiritual y comprender y tener un entendimiento de que lo lo físico el trabajo lo lo de la carne es temporal ayúdanos a enfocarnos en lo que no hemos visto y tener esa esperanza en Jesucristo y en la gloria y en el cielo y en la eternidad en el nombre de Jesucristo te lo agradecemos todo amén